Cirujanos del hospital King's College en Londres extirparon un tumor cerebral de una mujer que tocó el violín durante la operación. Los médicos de la violinista Dagmar Turner, de 53 años, mapearon su cerebro antes de la operación para determinar qué áreas se activaban cuando tocaba su instrumento y las que controlan el lenguaje y el movimiento. Los médicos la despertaron a media operación para que pudiera tocar, de modo que los cirujanos no dañaran las áreas cruciales del cerebro que controlaban los movimientos delicados de sus manos, dijo el hospital en un comunicado. Conocíamos la importancia del violín para Dagmar, de modo que era vital conservar las funciones de las áreas delicadas de su cerebro que le permiten tocar, dijo el profesor Keimor Askar, su neurocirujano. Pudimos extirpar el 90% del tumor, incluidos los focos sospechosos de actividad agresiva, y a la vez conservar plenamente la función de su mano izquierda. Turner, violinista de la orquesta sinfónica de la Isla de Wright y varias sociedades corales, salió del hospital tres días después y espera regresar próximamente a la orquesta. Elogió cálidamente los esfuerzos de Askar, quien comparte su amor por la música. Me angustiaba él solo pensar que perdería mi capacidad de tocar, pero el profesor Askar, que también es músico, comprendía mis temores. Dijo, con el equipo de Kings, planearon toda la operación, desde el mapeo de su cerebro, hasta planificar la posición en que ya debía estar para tocar.